Ya estamos en hora de hacer descubiertos Para los vecinos ya no es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de temor Estaba anunciada desde el comienzo Si no tiene caso vivir separados Pues todos se saben tarde o temprano Estando en su cama fingiendo ser otra Tu cuerpo agitado y silencio melombra Y decidete y confiesale mirándole a la cara De hecho y saber la puerta que te adicto Y esperamos a que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la cual que no se viene Al fin y al cabo no ha sido un delito Darle al corazón lo que debe ser Al diablo con lo que dice la gente Que la galega de nosotros quede que creen Vivir escondiendo nuestro amor Vamos a escandarnos en cualquier lugar Vamos a amarnos sin medida hasta el final Que si sentimos que ese amor es verdadero Lo que debemos soportar Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la cual que no se viene Al diablo con lo que dice la gente Al diablo no es ningún delito Al diablo con lo que dice la gente Al diablo con lo que dice la gente Al diablo con lo que dice la gente La galeria de nosotros que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor A lo que se esou que no A lo que se puede A lo que se puede A los que se puede Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡A los que te ayuden conmigo!